Música Que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Y si te gasto estas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Para el amigo Guti More y su gente de los chañales Música La vida gira, tiene cambio Y uno no esperaba En otra escena te encontraba Y ahora es distinto Música Y ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Ya no quiero escucharte, vete Música Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Música 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 Milagros Música Gracias.